Hola amigos, os voy a contar cómo se ha hecho el webinar del Personal Update 2017. ¿Qué te creías? ¿Que te ibas a aliviar de un primer plano? Muy bien, uy, que me encanta. Os enseñaré el detrás de cámaras, datos curiosos y todas las cosas que hemos hecho con muchísima ilusión y de todo corazón para todos vosotros en el Personal Update 2017, así que acompáñadme. El Personal Update es el congreso de marca personal más importante de habla hispana, comandado por Jordi Culel y Guillembre Colón, unos supercracks. Preparando la conexión del webinar del próximo Personal Branding Update del 22 de junio. Estoy emocionadísimo y este año que podemos conectarnos con mil sitios a la vez, mucho más que en años anteriores. Esta es la tercera edición del Personal Update y está enfocado a la importancia del Personal Branding en las empresas. Grandes eventos mundiales que están conectando grandes expertos en marca personal y que es un tema muy importante para todas las empresas, universidades, para todas las personas. Este será el aula, así que Guillem ahora podrá enseñar el aula, lo que será tras bambalinas, con alfombra roja y caravana y buena mezcla. Uno de los aspectos fundamentales para que todo marchara bien fue hacer prueba de conexión con todos los ponentes que no iban a estar ni en la sede de Barcelona ni en la sede de Madrid. Hemos hecho prueba de conexión hasta México, hasta Israel y en diferentes provincias de España. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Aquí haciendo pruebas. Muy ilusionados, con muchas ganas, ya con casi todo preparado, ultimando detalles. Aprovecho para agradecerte el trabajo y el esfuerzo de contactar con nosotros, ver que todo está bien. La tranquilidad que nos da saber que estamos en muy buenas manos. Me siento divertido, me siento bien, me siento muy cómodo contigo porque la verdad que facilita muchísimo toda la preparación del evento y con muchas ganas ya de que pase estos días para entrar ya en directo con toda la gente que va a compartir con nosotros este día. Se nos ha ido la Wi-Fi, estamos a 25 minutos de empezar y estamos un poquito nerviosos. De hecho, ya Celia dice que la ley de morfe y todo eso, pero bueno, la ley de morfe se quedará hasta las 9.25. A partir de ahí, estaremos libres. ¿Sabes que le encanta la manera de ser que tienes? Eres el optimismo puro, en carne y hueso. Y aquí, para que se vea dónde estamos, the world choice. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? O sea, mira, un jirafo. Jane, vamos a ver, cuando una jirafa es macho, ¿cómo se llama? ¿Jirafo? Claro. Al menos. Nos vamos pasando la pelota. Pues ahí está. ¿Lista? Felicia. Lista. Bienvenidos al Personal Branding Lab Day 2017. Todo profesor es lo que los estudiantes le dejan ser. Frase trupeable. Muy bien. Uy, que me... Claro, se va Josef Romm y claro, me he caído porque yo estaba en medio de las dos sillas. La hemos rescatado, estamos ahí en el abismo. Estaba en el abismo, al borde ya de abrirme en dos. Tú, Sandra. Hola. Haciendo aquí de súper community manager. Chao, chao. Estamos con el Twitter, dándole al Twitter. Esta es la comida de esta jornada del Personal Branding Lab Day 17. Pero ojo, que hay más. Aquí tenemos unas deliciosas ricas empanadillas recién traídas directamente desde Vete Tú a saber dónde. Ya a comer, ¿no, Alicia? ¡Aye! ¡Hola, Ivana! ¿Cómo estás? Brasil y Barcelona. ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hace unos momentos se nos cayó el satélite. De repente se desconectó, no sabemos qué haya pasado. Pero bueno, al final, creo que muy breve, yo no me di cuenta, pero dice Alicia que fue muy rápida. Lo que hicimos fue, cuando se cayó el satélite, lanzamos un nuevo streaming y después, bueno, pues a difundirlo en redes sociales. La verdad es que me he quedado alucinada de cómo ha reaccionado Nilton ante esta pequeña dificultad, este obstáculo. Ha sido rapidísimo. En menos de, no sé, de un minuto yo creo, ha reaccionado rápido, ha establecido el nuevo webinar, ha difundido la voz y aquí estamos otra vez retransmitiendo el Personal Branding Lab Day 2017. ¡Chapó compañero! Estaba súper sudando en plan de, no puede ser, pero bueno, eran cosas del directo. ¡Seguimos! Hubo un tuit que decía, la Administración Pública ha tirado el webinar de Personal App Day 17. Curioso. Sí, porque justamente ha pasado cuando es la Community Manager de la Administración Pública y vais a caer los satélites. Vamos a ampliar un poco el plano, vamos a abrirlo. Ojo con el cable, ojo, al final. Aunque bueno, si lo hemos hecho una vez. Fenomenal, con una sonrisa. Como dice Nilton, hemos perdido la conexión, pero no la sonrisa. Mil gracias a todos, a la organización, a los ponentes, a todos los profesionales del Personal Branding que nos han dejado sus vídeos, que han participado con artículos y por supuesto, sobre todo, hay que dar las gracias a las 1.200 personas que se han inscrito y que han estado ahí al pie del cañón. ¡Bravo! Alicia, muchas gracias. Ha sido un honor compartir contigo este webinar. ¡Muy bien, muy bien! ¡Bravo! ¡Muchas gracias a ti, Nilton, por tu generosidad y tu buen rollo, porque así es muy fácil hacer todo, de verdad, muy fácil. Un beso enorme a todos, cuidaros mucho, sed felices y seguimos en contacto. Listo. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Ya está. Ahora sí es el último día. Ahora ya nos queremos quedar aquí otro rato, ¿no? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ostras! ¡Enhorabuena! No pensé yo jamás ver a nadie trabajar 12 horas con esa sonrisa de principio a fin. Estoy recogiendo ya los cables. Ya, ya se va. Como una técnica, aquí recogiendo los cables. Recogiendo ha sido fantástico. Muchas gracias, Nilton. Muchas gracias. Alicia, ro. Sois unos cracks. ¡Muy bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.